Claro que sí, porque estamos aquí ya con Andrés Riesnick. ¿Con qué era que teníamos? Esperá, no me acuerdo qué teníamos que presentar. Era el juego... ¡Ah! ¡La Memoria! ¡Ay, justamente! El juego de La Memoria. ¿Qué actriz está perdiendo la Argentina? Por Dios. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Hoy ponemos a laburar el marote. Vamos a hablar de Memoria. Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Para hablar de Memoria voy a hacer una demostración de Memoria. ¡Epa! Pero es algo que hace mucho que no hago y lo estoy haciendo frente a todo el país. Entonces me da un poco de nervios. Si fallo, ustedes sabrán... No te quiero poner presión. No es frente a todo el país, frente a todo el mundo. Porque vamos a todo el mundo con TV Pública Internacional. Bueno, bueno, la gente sabrá entender si fallo. Que bueno, el verdadero fallo es no intentar, ¿no? Ahí va. Pero puede fallar como decía tu Sam. El que... ¡Ja, ja, ja! ¡Súmese, Corrado! ¡Súmense, Irina! Por el amor de Dios. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Todos a jugar. Es el momento lúdico del programa en donde también vamos a aprender a memorizar, ¿no? Sí, vamos a... Sí, después vamos a hablar un poco de la memoria, el cerebro. Pero antes vamos a una demostración. Mirá, yo traje lo que uso para dormir en casa porque me voy a tapar los ojos ahora. Sí. Y la idea es la siguiente. Van a decir 15 palabras, 15 objetos tienen que ser, no palabras, objetos. Objetos. Sí. Y vos, Maru, vas a ir anotando. Cuando te dicen una, no sé, cualquier cosa, decí la primera, Gaby, por ejemplo. ¿Puedo decir cualquier cosa? Sí. Lo que yo quiera. Un objeto cualquiera. Un objeto cualquiera. Sí. Por ejemplo, piano. Uno, entonces vos anotás uno, piano. Uno, piano. Y así seguimos. Sí. ¿En voz alta? En voz alta para que ella note porque yo me voy a tapar y después la idea es que yo me los tengo que acordar. Uh, ¿cuántas palabras? ¿A cuántos tenemos que llegar? Miren, puedo hacer... Que no se haga muy aburrido, digamos, hasta 12, 15, digamos, ponele. Ah, se tiene fe. Sí, zapatillas. Ah, te queríamos dar 20, te queríamos dar... 20, no, 20 puede ser, pero el tiempo es televisivo, ese es un poco largo. Muy bien, muy bien. Irina tiró la segunda, ¿eh? Pero hasta 20 puedo, hasta 20 puedo. Muy bien, pero 12, 12, 12 está bueno. Bueno, vamos, entonces me tapo los ojos. Uno, piano, dos. Dos, zapatillas. Dijo Irina. Uno, piano, dos, zapatillas. Si tengo algún error de ortografía, chicos, corríganme, por favor, denme una mano. Romina. Cuadro. Cuadro. Tres cuadros, ¿un cuadro en particular? No, es que quieras. Un cuadro cualquiera, un cuadro de pared. Sí. Bien, tres cuadros. Sergio. Aparato. Cuatro, aparato. ¿Qué sería? Aparato. Aparato. Te estás anhelando a vos. Tiene que visualizar. ¿Una licuadora o un aparato para ser gimnasia? Un aparato. Un aparato. Un aparato. Se le dice difícil. Él tiene que imaginárselo. Voy con la quinta. Sí, dale. Mirá, Gaby ya va a usar. Por supuesto, guitarra. 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 El tipo era musical. Cuatro aparatos, cinco guitarra. Sí. Bien. ¿Cuántas van a ser entonces? 12. Y dos puede ser 12. Dale, dale, vamos. Sí, sí. Masa madre. Masa madre. Eso te la complicó, sí, un poquitito, ¿eh, Romy? Bien. Esa es la seis masa madre, ¿verdad? Seis masa madre. Bien. Siete cartera. Siete cartera. Bien. Ocho. Ocho. Técnica. Técnica. Qué malo que eso. Pero técnico, Sergio. No es objeto, tiene que ser objeto. Técnica. Cámara, por decir, micrófono. Está bien, micrófono. Micrófono. Se la quiero hacer difícil. Qué bonito. Ocho micrófono. Vamos con la novena. Nueve, oboe, oboe. ¿Qué es un oboe? Oboe es un instrumento musical. Perfecto. Bien, perfecto. Oboe. Ocho, me dijeron, ¿cuál era? Ocho. Micrófono. Ocho micrófono. Bien. Nueve, oboe. Nueve, oboe. Bien. Diez. Pasta frola. Flora, flora. Frola. Frola. Diez, pasta frola. Pasta frola. Rombi. Once libros. ¿Puede ser algún libro especial? No. Cualquiera que diga. Yo voy a decir mono, pero mono no es la palabra, ¿eh? Mono. Pelota. La pelota es la doce. Doce, pelota, perfecto. Sí. ¿Estaríamos con las doce? ¿Con doce llegamos? No, no, está bien, está bien. A ver, a ver, a ver, ¿querés más? Te damos más. Puedo hacer quince, puedo hacer quince. ¡Eh, vamos! Perfecto, quince, perfecto. Trece. Perfecto, perfecto. Kaleidoscopio. Vamos a hacer si me lo logro. A ver, ahí atrás. Ahí dijo Malcom. ¿Cuál Malcom? Kaleidoscopio. Pará, esa es la trece. Kaleidoscopio. Bien, la doce era... Pelota. La doce era pelota, la trece... Kaleidoscopio. Tenemos otro compañero acá. Tengo una duda. Tienen a ser difícil, ¿eh? Vamos a recordar lo que estamos hablando. Falta una del compañero. Disco. Sí. Disco. La catorce, disco. Vamos recordando lo que estamos haciendo, Marie. Por favor, estamos haciendo juego de la memoria. Sí. Primero el juego, después la explicación. Andrés está memorizando hasta el momento catorce palabras. Sí. Y ahora imagino que las va a tener que adivinar. Sí, la catorce, ¿cuál era entonces su última? Disco. Disco, perfecto. Y me falta la cinco, que estoy... ¿La cinco, cuál era? La cinco es guitarra. Ah, la cinco es guitarra. No, no, no. No, no, no. Se puede pasar. ¿Y la quince? ¿Te tiro la quince o no? Andrés, ¿te tiro la quince? Sí, 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 sí. Loro, loro. Quince. Me pone nerviosa este juego. El lorito me encanta. Ustedes en casa también pasan memorizando, ¿eh? Pueden jugar en casa, ¿eh? Hay que memorizar. Claro, claro. Si uno se da vuelta puede tratar después de adivinar, los otros pueden tratar de adivinar. O le van preguntando. Bueno, entonces ahora ya estamos a las quince. Andrés nos tiene que decir ahora esta palabra. Paramos acá. Sí, claro. Entonces, vos no tenés que decir esta palabra de memoria y en el orden, ¿no? Sí, pero empezamos haciendo lo siguiente. Que me digan un número del uno al quince y yo digo cuál es la palabra. Y vos, Maru, si cuando la hago bien, hacés un clic si... Perfecto, dale. Te doy un tilde. ¡Guau! Por ejemplo, vamos a ver si sale, ¿eh? Sí. A ver. Perfecto. ¿Quién empieza? Dale, Gaby. ¿Yo? Un número. Decime, a ver, por ejemplo, te voy a decir la número diez. La número diez es pasta frola. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Correcto! La siete. Próxima. La siete es cartera. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Va, saldré! ¡No puede ser tan inteligente! La catorce es disco. ¡Correcto! ¡Correcto! La nueve. La nueve es oboe. ¡Va! ¡Correcto! Que es un instrumento musical que acaba de... La cuatro. ¡Me da bronca! La cuatro. La cuatro es así. Yo dije, háganla más específica, pero Sergio muy correctamente quiso desafiarme y me dio una cosa más abstracta, que es un aparato. ¡Correcto! ¡Correcto! Porque Sergio es malo. No, pero está bien, porque él quiere demostrar lo difícil de lo que estoy haciendo. Entonces, es interesante notar que ya varios se dieron cuenta que tiene que ver con algo de imágenes visuales. Después vamos a hablar un poco, pero con la especificidad de lo que me dicen. Pero bueno, dale. Seguramente la uno no te la acordás. La uno es piano. ¡Muy bien! ¡Correcto! Hagamos una cosa, que alguien me diga un objeto de las palabras que no dije, miren ahí las que dije y las que no dije, y yo digo cuál es el número. Más a madre, más a madre. Más a madre es la seis. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Qué recado! ¿Libro? Libro es la, perdón, once, sí. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo siguiente, voy a decir todas de atrás para adelante y voy a decir las que dije y las que no dije todavía. ¡No, para! ¡Para! 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 ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te estás sufriendo! ¡Sáquenle la cucaracha! ¡No me enseñas así! ¡Es como para la misma gente! ¡No, vuelva, 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 vuelva! ¡Vuelva! Falta una hora, Andrés, entonces. ¿Qué vas a hacer? ¡Para, pará! ¿Qué vas a hacer? Primero, puedes fallar. De atrás para adelante, a ver si entendimos bien. Vas a decir las palabras de atrás para adelante y vas a decir cuáles ya acertaste. Cuáles dije y cuáles no dije. Dale. Cuáles dijiste y cuáles no. Puedes fallar, recuerda. Y pará, no es genialidad, es una técnica, después voy a contar. Es algo que... ¡No! Sí, lo queremos saber. Pero no todavía. Si quieren saber, tienen que mandar. Hay que llamar al 0800. Vamos a venderlo esto. Está bien, está bien. No, no, tranquilo. Cuando vos giras, empezás así. Bueno, arranco. Número 15, todavía no la dije y es loro. Sí. Muy bien. Número 14, ya la dije y es disco. Sí. Número 13, no la dije y es caleidoscopio. Sí. Número 12, no la dije y es pelota. Muy bien. Número 11, ya la dije y es libro. Sí. Número 10, ya la dije y es pastafrola. Bien. Número 9, ya la dije y es oboe. Perfecto. Número 8, no la dije y es micrófono. Correcto. Número 7, ya la dije y es cartera. Bien. Número 6, ya la dije y es masa madre. Bien. Número 5, no la dije y es la que pedí un poco de ayuda porque me había olvidado, pero es guitarra. Muy bien. La número 4, ya la dije y es aparato. Bien. La número 3, no la dije y es... La número 3, no la dije y es un cuadro. Muy bien. Número 2. Silencio televisión. Bueno. Está todo armado, está todo armado. Es ingenio. Número 2, la dejo para el final, esperen. La número 1, ya la dije, ya la dije y es piano. Y la número 2... Perfecto. No me lo conteste todavía. Momento de tensión en Mañanas Públicas. A la 1. Se olvidó. 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 No, no, no. Va, va, no. Ahí va. Atención es... Zapatillas. ¡Acercó! ¡Atención ya, Andrés! ¡Acabamos! ¡Dios! ¡Atención ya, Andrés! ¡Atención ya, Andrés! ¡Atención ya, Andrés! ¡Dios! ¡Dele a funcionar esa memoria! ¡Claro! ¡Ya! ¡Es un capo! ¡No lo sé! ¡Yo no voy a memorizar los arranques! El medicamento que toma Andrés es de motor. Le decimos una marca. Claro, claro. Gracias, gracias. Igual, pará, déjeme decir que es una técnica. En realidad yo no tengo tan buena memoria. De hecho... ¡Ah, mentira, mentira! Ahora seas el humilde, seas el humilde. No, pero de verdad, yo de hecho muchas veces mis amigos se ríen porque hago estas demostraciones y después salgo de donde estoy y no me acuerdo dónde dejé el auto, por ejemplo. Porque justamente es una técnica que si te concentrás y focalizás, lográs recordar. Pero si sos muy distraído, es muy difícil porque no hiciste el esfuerzo. ¡Otra vez! Yo estoy haciendo un esfuerzo. ¿Cómo hacemos, digamos? Bueno, entonces, claro, entonces ¿cuál es la técnica? Miren. Todos pueden, primero. ¿Todos pueden? ¿Aprender esto? No, sí, todos pueden. Mirá, es una técnica que no se conoce tanto porque en realidad sobrevivió en la tradición más que nada a través de la literatura del ilusionismo y la magia y los mentalistas. Mirá. Y los libros de mentalismo generalmente te dicen lo siguiente. Te dicen, mirá, esta es la técnica, pero ni se te ocurra contarla lo que yo voy a contar ahora. Porque si bien está buenísimo lo que uno cuenta porque es súper interesante sobre cómo funciona el cerebro y por qué se puede memorizar así, es verdad que una vez que la gente sabe la técnica y se da cuenta que tú no la puedes hacer, no te van a contratar más para que hagas el espectáculo. Ya están viniendo. Claro. Ya están. ¿Nos va a cobrar ahora? Ya me avisan de producción. Los Federación de Magos están esperando a ganarle. ¿No importa? Estás de casa o sin laburo. Hay 60.000 magos, hay ilusionistas también, hay mentalistas que están mandando mal a otra. Esta igual, tengo derecho, me han autorizado, la sociedad mágica me autorizó para que la cuente. Sí, no, porque esta igual es reinteresante, siempre aparte el nombre de la ciencia, cualquier arte, acá hay muchos artistas, creo que siempre uno se preocupa también con el impacto que tenga su obra. Y lo hiciste fenomenal. Bueno, gracias, estaba nervioso de verdad porque hace un montero lo hago, yo lo hice mucho tiempo como presentación en Tecnópolis y ahora lo hacía realmente con un montón de gente, hay un desafío que es el de no, para mí el mayor desafío es el no desconcentrarme, porque qué es lo que estoy haciendo, vayamos a lo que estoy haciendo. Dale, a ver, queremos hablar, claro, habría que desconcentrarlo. Ah, bueno, eso sí, si me desconcentraban. Te vas con esa piel de cordito y un lobo en serio. Ustedes lo vieron llorar ayer, pero el tipo hoy está muy inteligente. Es así. Dale, Andrés. Estamos esperando, bueno, es así. Contanos. Yo te lo hice una mnemotecnia que está basada en un principio que fue descubierto por Simone de Zeus, el poeta griego, hace más de 2.500 años. Todas las técnicas de memoria, las mnemotecnias, se basan en ese mismo principio. Todos los campeones mundiales de memoria, porque sí, existen campeonatos mundiales patológicamente aburridos, donde hay gente en silencio memorizando cosas, pero hay campeones mundiales de eso, y todos utilizan técnicas que utilizan este mismo principio que utilicé yo y que descubrió Simone de Zeus hace 2.500 años. La historia es muy clara y tiene fecha de nacimiento entonces las mnemotecnias. Es así. Cuenta la historia que estaba Simone de Zeus en un banquete cuando le llegó correspondencia y él salió a recibirla. En ese momento, mientras él estaba afuera con los mensajeros, las columnas del salón donde estaban los otros comensales se rompieron. Ahí tenemos una imagen pictórica. Y el techo, que era de piedra y mármol, se cayó sobre ellos matándolos a todos. A la pelota. Cuenta la historia que los cuerpos estaban tan desfigurados que los familiares no podían reconocerlos y darles sepultura digna. Y que Simone de Zeus en ese momento, mientras se daba cuenta del principio que subyaza todas las técnicas de memoria hasta los días de hoy, tomó a cada familiar de la mano y lo llevó en el medio de una nube de bruma y polvo al cuerpo de su ser querido. ¿De qué se dio cuenta Simone de Zeus en ese momento trágico? Se dio cuenta de que si le hubiesen dado una lista para memorizar el nombre de las personas que iban a ir y cómo se iban a sentar, hubiera tardado un montón. Pero que él, al haber estado unos momentos mirándolos, teniendo la imagen visual de ellos, pudo recordar perfectamente quiénes eran y dónde se había sentado inclusive. Quién había ido y dónde se había sentado. Es decir, el orden y el objeto entre comillas. Claro, que era la persona. Era la persona. Entonces, él inventó la primera técnica de memoria que se tiene en registro, que es la técnica del palacio de la memoria, que es la que la utilicé hoy yo, hoy en día, porque sigue sorprendiendo a pesar de que pasaban 2.500 años. Vos sentaste a cada uno de estos objetos en algún lugar. Yo lo que hice, sí. Yo tengo 15 objetos pre-memorizados, que son como las habitaciones de mi palacio. Por eso se llama palacio de la memoria, hay una representación ahí y vemos. Es como si yo en mi cabeza tuviera varias habitaciones que forman un palacio y yo cada uno de estos objetos los meto en una habitación. ¿Pero qué son esas habitaciones? Son objetos que yo tengo pre-memorizados. Entonces, lo que voy haciendo, yo ya tengo, por ejemplo, decime un número cualquiera, Maru. 8. El 8 para mí es moto. Y acá es micrófono. Micrófono. Entonces, cuando me dicen micrófono, mi tarea es crear una imagen visual lo más bizarra posible, lo más diferente a todo lo que vi en mi vida posible, entre un... Yo te puedo decir lo que era, que era micrófono, porque todavía me acuerdo. De hecho, podría decirlo de nuevo, porque todavía tengo las imágenes. Entre un micrófono y una moto. Yo me imaginé, en este momento, me imaginé que yo estaba en una moto con un micrófono y cantando a lo rock and roll. ¿Eso te daba? Esa imagen se la viste al número 8. Claro, a mí cuando me dijeron 8. Cuando me dicen 8, yo te veo vos en la moto cantando con el micrófono. ¿Pero por qué tenés moto? Pero lo que no entiendo es por... Perdón, ¿eh? No. ¿Por qué tenés moto? ¿Por qué tenés moto? Bueno, excelente pregunta, porque la construcción del palacio en sí es un ejercicio de fuerza de memoria bruta. Ah, ah. Pero, sin embargo, hay algunas técnicas también que te permiten facilitar esa memorización bruta. O sea, yo, por ejemplo, mi primer palacio de la memoria que construí era un día típico de recorrido que yo tenía en la universidad. Entonces, el 1 era cama, el 2 era desayuno, el 3 era sala de aula, el 4 era comedor. ¿Cuántas piecitas tenía en total? Yo tenía 20. Por eso puedo hacerlo hasta con 20. Entonces, yo recorriendo un día típico de mi vida, yo más fácilmente podía memorizar las palabras en ese orden. O, por ejemplo, otras técnicas es utilizar que el 2 es un pato, porque el 2 tiene forma de 2, es más fácil de acordarse. Claro. Otra técnica que otro día voy a contar también, porque hay otras técnicas, pero basadas en el mismo principio, que sirven para memorizar números. Y para entender esto que dijiste, muy bien, lo metés en un lugar, en una habitación. Claro, creo. El 2 que para vos era un pato y acá era una zapatilla. Por ejemplo, ¿te podías imaginar un pato adentro de una zapatilla? Mira, claro. ¿Eso sería una manera? Sí, pero mi 2 era uña, porque yo no hice, porque yo justamente utilicé la técnica. Ustedes otro palacio armado. Porque yo tengo asociaciones entre consonantes y números, para mí la ñ es un 2. No, chicos, perdonen, igual hay que ser inteligente. O sea, a mí bien. Pero yo me memorizo eso y te lo digo, te digo 1 con suerte. Pero es buenísimo lo que está diciendo, el oboe, perdóname, el oboe, que es un despelote. El oboe, vos sabés, vos ni sabías lo que era el oboe. El oboe, yo ni sabía lo que era el oboe. Yo tenía el oboe, no, pero te digo, porque el oboe es un instrumento que es largo, es raro. ¿Vos qué te imaginaste ahí? Bien, mi número 9 es una boa, porque la B es 9, las vocales no son nada. Entonces mi número 9 es una boa, así me lo construí yo, digamos. Es una boa. Entonces yo me imaginé que estaba con una boa en la mano, como una víbora. Tocando. Tocando. Sí, guarda que nosotros tocamos también. Encima hasta la palabra es parecida. Claro, uno oboe con forma de víbora. Guarda con lo que decís acá. Si lo sigas diciendo, porque nosotros acá... No, bueno, eso es otra cosa. ¿Eso qué decís? Sí. Sí, 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 no se puede decir. Pero no importa, si vos querés decirla, decíla cuando te va. No, 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 no importa. ¿Qué palabra? No, no, la que dijiste vos, la que tenés en la memoria del 9. Sí. El bicho, la bicha se dice. La bicha. La bicha. Ah, porque es mala suerte. Es mala suerte. ¿En serio? En nuestro medio artístico, en los científicos no. Como el amarillo, no en el teatro. Yo también aprendo cosas, qué bien, qué bien. Acá me dicen, te vamos a cascar. No, no, no. Después, fuera de cámara, le vamos a decir qué hacen las mujeres cuando se dice esa palabra y qué hacen las ondas. Pero no tiene fundamento científico eso. Tengo una pregunta. ¿Todos vieron Gambito de Dama? Sí. Sí. Cuando ella recuerda la jugada. Exacto. ¿Hay algo de esto? Sí, hay mucho de visual. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y acá es importante recalcar, porque yo le recomiendo a la gente que empiece con 10, que se memorice 10 objetos y lo haga en su casa y va a sorprender a todo el mundo. Vas a ser de nuevo el rey de la fiesta nerd, como digo yo siempre. Pero ahora, Andrés, para memorizar esos 10 primeros, tengo que asignarle a cada número un objeto. Un objeto. Pero eso no es tan difícil. Memoricen 10, por fuerza bruta. Pero pará, pero una cosa más. Porque yo me acuerdo, yo a veces doy clases sobre esto, y a veces pido a la gente que haga la técnica. Y después yo notaba al principio que no le funcionaba. Y yo decía, ¿por qué no funciona? Y ahí entendí por qué. Que es que vos no tenés que repetirlo. Por ejemplo, 8 motos, ¿no? Yo, cuando me dijeron micrófono, yo tenía que hacer una asociación entre un micrófono y una moto. Pero no es que yo tengo que decir, estoy cantando en una moto con un micrófono, estoy cantando en... No me lo digo, lo visualizo en imaginación. Muy bien. Lo importante es eso. Nuestro cerebro está optimizado para procesar y recordar imágenes visuales. Tenemos toda la parte de atrás del cerebro, la corteza occipital, que se dedica al procesamiento de imágenes visuales. La información entra por los ojos y a través de los nervios ópticos va hacia la parte de atrás. Y como evolucionamos en praderas africanas bañadas de sol, donde quien podía ver bien tenía una ventaja de sobrevivencia y reproducción, porque veía al león desde lejos, gritaban y salían todos corriendo. Entonces, en ese caso, nosotros desarrollamos una capacidad muy buena para la memoria visual. La imaginación es clave. ¿Cómo hiciste con el 13? Exacto, es un ejercicio de imaginación y creatividad. Sobre todo, es un ejercicio de creatividad y imaginación. El 13 que es para vos, porque era la palabra como más difícil. Ay, la acabo de mirar, la acabo de mirar. Sí, porque era caleidoscopio. Mi 13 es ajedrez y yo me imaginé que estaba jugando al ajedrez y agarré una pieza del ajedrez y empecé a mirar y se veía como un caleidoscopio. Entonces, como son imágenes tan bizarras, tan raras, tan diferentes a todo lo que hiciste en tu vida, que una vez que las visualizás, no se te olvidan. Y lo loco es que una vez que lo hiciste, y esto cuando ustedes lo dan en sus casas, lo van a notar, ustedes crean la imagen visual y después cuando seguís te da miedo de olvidarte. Y decís, uy, no, me voy a olvidar. Pero después, cuando tenés que evocar, la evocación es automática porque la imagen visual es muy fuerte. Te la creaste, es tan bizarro, es tan diferente que automáticamente te viene a la memoria. Qué bien. Me acordé hablando de memoria que me dijeron los chicos y las chicas que hacen lenguaje de señas, que ahí la veo, pobre, le pido mil disculpas, que hablo muy rápido y las vuelvo locas, pobre. Voy a hacer. Sí, sí. Hacése la fácil a alguien, hacése la fácil a las chicas. Perdón, perdón. Mandanos un beso, a ver, mandanos un beso. Un gran cariño. Un beso. Ah. Gracias, gracias. Andrés, una consulta. No, que pienso que esto está bueno para jugar, pero también está bueno para estudiar, digo, para arreglar las memotécnicas, cuando tenés que recordar algo con la memoria. Claro, yo de hecho, yo doy clases de neurociencia en la universidad y siempre empiezo las clases con esta demostración porque es una excelente excusa para hablar de diferentes conceptos del cerebro. Por ejemplo, yo ahora di un concepto que no es tan intuitivo, que es el concepto de que tenemos módulos cerebrales para tareas específicas. Claro. Y así como tenemos módulos cerebrales, porque durante mucho tiempo la psicología del siglo XX concebía el cerebro más bien como una tabla rasa, capaz de aprender por igual y procesar información por igual, solo dependiendo de tu crianza y educación. Es exquisito el cerebro. El cerebro, claro, y ya está estructurado de ciertas formas que explican lo que tenemos de común los seres humanos y cuya variación explica lo que tenemos de diferente. Pero hay una estructura innata y ese es uno de los conceptos fundamentales de la neurociencia moderna. Tenemos módulos cerebrales para procesar imágenes visuales, pero por ejemplo también para sonido, para números, para pensamiento abstracto. Se encanta, se encanta. Me gustan las caras que pone Andrés cuando empieza a demonizar, ya te descubrí. Pone unas caras que van como para abajo, para adentro. Es impresionante, es como que mirás para abajo, es alucinante. Te vamos a firmar. Qué loco, buenísimo. Maríe, nos vamos a un corte. Un corte, pero así, muy breve. Queridas amigas, excelente la participación de todos. El diabólico, el perón, ¿eh? Está inteligente, está muy inteligente. Está obsesionado. Exactamente. Y bueno, nos vamos a publicidad en un periquete y volvemos con mucho más. Vamos a rendirle homenaje a los científicos, Andrés. Sí, mañana es un día importantísimo. Mañana es un día muy importante, Maríe. Y mucho más, como dice Marcos, ¿no? De todo tenemos, no se vayan. Queridas amigas y amigos, en un periquete volvemos aquí, a Maríe a las Públicas. Mucho más.